Juan D'Artés está instalado en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardin y desde entonces su vida es un misterio. La primera aparición no estuvo ajena al escándalo. La revista Noticias encontró al actor en el hotel donde se hospeda, el Transamerica International Plaza de San Pablo, una propiedad cuatro estrellas ubicada a una cuadra de la famosa Avenida Paulista. Un cronista interceptó al actor y su familia en la recepción y la situación indignó a Juan Tomás, el hijo mayor. ¿Qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyans, dijo el chico, según cuenta la publicación. Acto seguido, le arrebató el teléfono al periodista e intentó arrojarlo, pero al final se lo devolvió. D'Artés no emitió palabra y se retiró del hotel junto a su mujer, María Leone, en un auto con valijas. Juan D'Artés y un momento de tensión en Brasil con un periodista. Hace apenas unos días se había filtrado la primera foto del actor en su ciudad natal. Se lo veía desayunando en un hotel. Ahora queda claro cuál es también junto a su familia y con un look similar de la postal de noticias. Según trascendió, el actor ocupa sus días realizando actividades administrativas en un restaurante que es propiedad de su primo, pero la información no pudo ser confirmada por Fernando Burlando, el único abogado que tiene contacto con D'Artés. No creo que esté trabajando, punto. Y no creo que vuelva, indicó el letrado en la misma entrevista en la que generó polémica al afirmar que cree la versión del actor sobre lo que ocurrió aquella noche en Nicaragua. ¡Gracias!